Estimados alumnos, en este video vamos a desarrollar la parte operativa de la construcción de la columna vertebral de nuestro proyecto de investigación. La formulación del objetivo general, el problema general y la hipótesis general. Para llegar a este resultado, hemos hecho ya muchos procesos previos. Hemos pasado, por ejemplo, de lo general, lo nebuloso, lo caótico, a lo concreto, lo preciso, lo más exacto posible. Hemos hecho una reflexión acerca de nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Nos hemos preparado para desarrollar un trabajo académico intenso, serio, responsable, sistemático. Hemos precisado ya nuestro objeto de estudio. Y ahora nos toca elaborar el problema general, el objetivo general y la hipótesis general. Nuestro objeto de estudio está constituido por dos variables. Cada variable tiene sus dimensiones. Variable 1, sus dimensiones. Variable 2, sus dimensiones. Cada dimensión tiene sus respectivos indicadores. En la precisión del objeto de estudio, se ha analizado ya la relación entre estas dos variables. Si existe una relación de influencia, por ejemplo, hay una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, variable 1, método de enseñanza de resolución de problemas. Y la variable 2 sería aprendizaje de la competencia de forma y movimiento. Por ejemplo, clima institucional y desempeño docente. Podríamos decir que entre esas dos variables no se puede determinar la influencia de una sobre otra. Simplemente se puede estudiar una relación. A mayor clima institucional, mayor desempeño docente. A menor clima institucional, menor desempeño docente. Es un trabajo de investigación correlacional. En la formulación del problema, el objetivo y la hipótesis, nos vamos a detallar la parte operativa, cómo hay que formular estos elementos para una relación de variables donde hay correlación y una relación de variables donde hay influencia. Que a partir de las dos variables, sus dimensiones e indicadores, y de la determinación de la relación entre ellas, si existe influencia o correlación, entonces es posible que nosotros podamos definir el problema general, el objetivo general y la hipótesis general. Ya estamos en condiciones de pasar a la fase final, que es la formulación del título de nuestro proyecto de investigación. No olvidar de que esta precisión del objeto de estudio se hace en base a dos brazos fundamentales. Uno es el brazo teórico de la ciencia, de los investigadores, las teorías y los paradigmas. Nos marca la pauta, el camino, nos ilumina, qué es lo que podemos hacer. Y el otro brazo, la relación práctica empírica con la realidad objetiva en donde se va a realizar el trabajo de investigación. Donde nuestro tesista tendrá que disponer de tiempo, recursos, apoyo profesional, apoyo del asesor, etc. De tal manera que pueda recoger información necesaria y suficiente para contrastar la hipótesis y señalar si ha cumplido o no su objetivo. Vamos a pasar a la descripción operativa de cómo formular problema, objetivo e hipótesis. La estructura general para elaborar un problema en donde existe correlación entre variables. Luego el objetivo, en el mismo caso, y finalmente la hipótesis. Empezamos entonces con el problema. Observamos ahí que tenemos variable 1 y variable 2. Variable 1, clima institucional. Variable 2, desempeño docente. Lo que hemos puesto E, X, Y, Z sería en el contexto específico. En la institución educativa tal o en la red educativa tal del distrito tal año 2020, por ejemplo. Entonces, E, X, Y, Z constituye la descripción del concepto del contexto en donde se realiza la investigación. Es necesario precisar de que esas dos variables no se influyen una a la otra. Simplemente están presentes las dos. No se manipulan las variables, sino simplemente se las analiza en un contexto específico. Y los profesores, por ejemplo, pueden dar información mediante algún instrumento específico acerca de cómo está el clima institucional y cómo está el desempeño docente. Y el trabajo del tesista será ya analizar los resultados, compararlos, mediante un proceso de correlación para contrastar su hipótesis de investigación. Si este es el problema, entonces el objetivo sería determinar la relación entre variable 1 y variable 2 en el contexto específico X, Y, Z. Por ejemplo, determinar la relación entre clima institucional y desempeño docente en la red educativa tal de la provincia de Celendín año 2020. La hipótesis quedaría descrita de la siguiente manera. Existe relación significativa entre B1 y B2 en el contexto X, Y, Z. Siguiendo con el ejemplo, podríamos decir, existe relación significativa entre el clima institucional y el desempeño docente en la red educativa de Celendín año 2020. Entonces, vean ustedes, sería bueno analizar de que entre los tres elementos, problema, objetivo, hipótesis, están las variables, está el contexto y está el tipo de relación que existe entre esas dos variables. Vamos a ver ahora cuál sería la estructura general para formular problema, objetivo, hipótesis, cuando hay manipulación de variables. Cuando existe manipulación de variables, una de las variables es variable independiente y la otra es la variable dependiente. En este caso, por ejemplo, variable 1 sería la variable independiente, variable 2 sería la variable dependiente, y siempre el contexto donde se realiza la investigación habría que precisar. La influencia significa de que yo voy a manipular la variable independiente. Voy a hacer cambios, voy a hacer un trabajo intencional, voy a esperar qué resultados nuevos ocurren en la variable dependiente. Vamos a suponer, por ejemplo, que tengo una tesis relacionada en la resolución de problemas. Variable independiente, el método de resolución de problemas. Variable dependiente, aprendizaje de la competencia, forma y movimiento en el área de matemática. Entonces, mi problema sería cuál es la influencia del método de resolución de problemas en el aprendizaje de la competencia, forma y movimiento en los estudiantes de educación primaria de la institución educativa San Ramón año 2020. Mi variable independiente sería método de resolución de problemas. Esa variable yo la voy a manipular. Voy a hacer determinadas prácticas de tal manera que le voy a hacer que los alumnos utilicen el método de resolución de problemas para aprender matemáticas. Y la variable dependiente sería el dominio de la competencia, forma y movimiento. Nos planteamos el objetivo general. Determinar la influencia de la variable independiente en la variable dependiente en el mismo contexto. Yendo al ejemplo específico, diríamos cuál es la influencia del método de resolución de problemas en el aprendizaje de la competencia, forma y movimiento en los estudiantes de educación primaria de la institución educativa San Ramón de Cajamarca año 2020. Cuando yo aplico un método y espero cambios en el resultado, evidentemente estoy esperando mejoras en el desempeño de los chicos. Entonces mi hipótesis de investigación sería, existe influencia significativa de la variable independiente en la variable dependiente en el mismo contexto. Tomando nuestro ejemplo de referencia, diríamos, existe influencia significativa del método de resolución de problemas en el aprendizaje de la competencia, forma y movimiento en los alumnos de educación primaria de la institución educativa San Ramón Cajamarca año 2020. Podemos analizar en estos casos, nuevamente, que tenemos las dos variables. Tenemos siempre el mismo contexto, las variables y el contexto no se modifican, permanecen en el problema, el objetivo y la hipótesis. También la relación no se modifica, influencia. Lo que varía es la naturaleza de la redacción. El problema es una pregunta que hay que formular. ¿Qué es lo que queremos lograr? En la pregunta están las variables, la relación entre variables y la descripción del contexto. Si analizamos cualquiera de las dos preguntas, de relación o de influencia, tenemos esos tres elementos. El objetivo describe mis deseos, a dónde quiero llegar, cuál es mi meta. Es una respuesta a las preguntas. Está conformado, o las variables, el contexto y el verbo, por ejemplo, determinar. ¿Qué vamos a hacer? Determinar la influencia. Vamos a determinar seguramente un valor numérico. Y según ese valor numérico, podemos decirlo, la naturaleza de la influencia o la naturaleza de la relación. La hipótesis es una exposición anticipada del resultado que queremos obtener o que podríamos obtener. Es una valoración anticipada del logro esperado. Si en una institución educativa hay buen clima institucional, se espera que haya también buen desempeño docente. Y si hay buen desempeño docente, entonces el clima institucional también se ve mejorado. Y viceversa. Si hay un mal clima institucional, entonces el desempeño docente también va deficiente. Y si hay un deficiente desempeño docente, también habrá un deficiente clima institucional. A eso se llama correlación. En el caso de influencia, mi explicación anticipada sería, si utilizo el método de resolución de problemas para que los chicos aprendan la competencia, forma y movimiento, entonces mejoren su rendimiento académico. Esa es la forma general mediante la cual podría quedar la columna vertebral de nuestro trabajo de investigación. Cuando hemos precisado las variables, sus dimensiones y sus indicadores, la relación entre ellas, que puede ser de influencia o de correlación, problema general, objetivo general e hipótesis general. El siguiente paso será hacer la matriz de consistencia y colocar el título a nuestro trabajo de investigación. Las variables, vean ustedes, variable 1, variable 2, entre ellas habrá una correlación. Matemáticamente, R. Si las variables van a relacionarse entre sí, no vamos a manipular ninguna de ellas. La otra corriente de los trabajos de investigación es cuando manipulo una variable. Tengo variable independiente, variable dependiente, manipulo la variable independiente y espero mejoras en el resultado de la variable dependiente. El problema siempre es una pregunta. ¿En dónde están las dos variables y el contexto en el que se realizará la investigación? El objetivo es la respuesta esperada, el logro esperado, donde también están las dos variables y el contexto donde se realizará la investigación. Y la hipótesis es la descripción anticipada del resultado esperado, donde también están las variables y el contexto de la investigación. Es preciso reiterar una vez más que la relación, correlación o influencia, las variables y el contexto no varían en ninguno de los tres elementos. Problema, objetivo e hipótesis. Esa es la columna vertebral de toda la tesis en general. A modo de síntesis, sería bueno reiterar lo siguiente. Antes de formular la columna vertebral, el objeto de estudio tiene que estar precisado. Las variables, las dimensiones, los indicadores y la relación entre variables. El objeto de estudio se encuentra apoyado por la teoría científica y el soporte empírico de acceso directo a la realidad contextuada en la que se lleva a cabo la investigación. Muchas veces nuestros estudiantes pueden tener bonitas redacciones, pero no tienen sustento científico o el sustento empírico. La posibilidad de realización se torna imposible, no podría realizarse la investigación. La construcción de la columna vertebral, problema, objetivo, hipótesis, es resultado de un proceso sistemático, ordenado, reflexivo. Cualquier modificación afecta a cada uno de los tres. Ahora estamos en condiciones de adelantar una matriz de consistencia. A partir del objeto de estudio, el problema, objetivo, hipótesis, en función de las dimensiones de las variables y de la naturaleza de la relación entre variables, que puede ser de correlación o de influencia, se formulan los problemas derivados, los objetivos específicos y las hipótesis específicas. Esta formulación son trabajos posteriores cuando ya se va a presentar el proyecto de tesis en su debido momento. La matriz de consistencia es la presentación detallada de variables, dimensiones, indicadores, problema, objetivo, hipótesis, con sus respectivas derivaciones. Es una página estructurada y ordenada a la que le falta sencillamente ponerle el título de la tesis. Muchas gracias.